Participa del Censo Experimental este 29 de Julio. ¿Cómo está, compadre? Hola, comadre. Buen día. ¿Qué será esto del Censo Experimental, no? Se dijeron que va a ser en el 2024. No, comadre. El Censo Experimental es otro evento. Antes del Censo de Población y Vivienda. Y es como un censo que se hará solo en Capilota. ¿Ah, sí? Sí. Fuimos elegidos de entre todos los municipios de Bolivia. Y por eso tenemos que apoyar para aprobar la organización que han hecho los del INE. Antes del Censo del Próximo Año. ¿Y sabes cómo podemos apoyarlos? Participa del Censo Experimental. Si tienes 16 años o más, regístrate como censista voluntario en la oficina censal más cercana a tu vivienda o el Día del Censo, esperando en casa para responder las preguntas del cuestionario. Gracias, compadre. Voy a apoyar el Censo Experimental. ¡Hasta otro día! ¡Chao, chao, comadrita! ¡Hasta otro día! Nos preparamos para un Censo de Calidad. Aplausos. Gracias por ver el video.